¿Qué tal? Siempre me lo han pedido y ahora me lo piden más todavía. Me estoy refiriendo al riquísimo locro de zapallo. Y ahora vamos a prepararlo. Para esto tenemos medio kilo de zapallo macre, papa negra, que es una de mis favoritas, porque es arenosa y más o menos, no tan arenosa. Se deshace, pero no tanto. Queso fresco, guacatay. Queso fresco, 200 gramos. Dos papas amarillas. Un choclo, la mitad del choclo lo he desgranado y la otra mitad lo he picado en rodajitas. 100 gramos de alberjita, 100 gramos de habas, una cebolla y para el aderezo, ají amarillo con ajito. Para eso vamos a hacer este... Ya, bueno, vamos a la... Por eso me vestí elegante, porque para mí es uno de los sabores más elegantes de la comida peruana. Es riquísimo, muy fino es el sabor. Entonces vamos a arrancar con el aderezo. Saludos para Yandira. Yandira, hoy es tu cumpleaños. Que la pases bien, Yandira. Chévere. Saludos para Tania, también de Florida, que siempre, todos los días está ahí apuntada haciendo las recetas. Y para Leslie y Julia también, por supuesto. Besito a Leslie. Vamos a picar la cebolla chiquitita en brunoise. Para los expertos, brunoise. En cuadritos chiquitos para el aderezo. Una cebollita chica. Gracias por sus comentarios. Gracias por los consejos. Gracias por todas las cosas que nos dicen en las redes. Es bien chévere, bien increíble lo que está pasando. Entonces vamos a, ya tengo un poquito caliente la olla. Echamos un poco de sal y vamos a hacer el aderezo. Esto también es un plato que es rápido. Al toque nomás es. Ah, los mandiles. El pedido de los mandiles que nos hicieron. Este viernes comenzamos a despachar a todos. Todo lo que está pendiente. De los mandiles y de las máscaras también. Aún felizmente que está abriendo de ese negocio. Para más información de los mandiles que yo uso. Incluso las chiquititas también. Por interno. Y de las máscaras también de acuerdo. Vamos a hacer el aderecito. Vamos a echarle el ajo. Una cucharada de ajo. Por dos cucharadas de ajo amarillo. Mira, mira eso, loco. Mira eso, papá. Acá le vamos a echar. Salsita. No mucho porque como el queso también tiene sal. Hay que tener mucho cuidado. En echarle. Un poquito de palio. Se me quedó un poquitín de palio. Que para mí también suma. Y eso tiene que hacerse una patita. Tiene que caramelizarse todo. Vamos a dejarlo un ratito para que se caramelice. Ya pasaron 20 minutos que ya estaba hirviendo nuestro locro con la papita. Mira cómo ha quedado ahora. Demasiado rico. En este punto le echamos la alberjita que está precocida con la saba. Y también le echamos el guacatay que le va a dar mucho perfume, mucho sabor. Sin el guacatay. Y este es el otro de la verdad. Entonces, de esto sí demora poquísimo. Hay que taparlo un poquito. Mientras, les vuelvo a recordar que este viernes entregamos los mandiles que tenemos de pedido. Y las máscaras también. Para más información, mándenos sus comentarios en los mensajes. Saludos para Yandira que es su cumpleaños. Y para Leslie y para Tania de Florida. Seguimos con esto. Así al toque. Vamos por acá. En este punto le echamos el quesito. Bastante queso. Bastante quesito. El quesito tiene que hacer su trabajo ahí también un par de minutitos. Y ya también casi para bajar un chorrazo de leche. Este plato la verdad es demasiado lujoso. El sabor que tiene es muy rico. A mí me encanta. Desde que lo probé no pudo dejar de comerlo. Esto lo acompañan ahora con huevo frito. Básicamente es popular, conocido como el huevo frito. Pero también con hígado frito. También con carne frita, con chanchito, con lo que ustedes quieran. Pero esta vez es la vedeta. Eso lo vamos a presentar solo con arrocito. Hágalo, por favor. Mándeme su foto. Mira, mira esto, papá. Mira esto. Vamos a corregir un poco la sal. Un poquito, que casi no tiene nada. Un poquito más de sal. ¡Maldita sea! Qué delicia que es este plato, amigo. O sea, no se lo recomiendo, se lo recomiendo. Ahora, lo que nosotros hacemos es, si me he vuelto a preguntar, es comida peruana. Esto todo es comida criolla peruana. Y este... Sigan para que aprendan a hacerlo, las personas que nos están de acá. Vean las recetas. Con eso pueden seguir. La comida peruana es la más rica que hay, hombre. Bueno, ahora sí. Vamos a servir. Perdón. Ponemos esto por acá. Listo, my friend. Arrocito. Graneadito. ¿Puedes pasarme el cucharocito que está ahí, por favor? Este. Ya, papá. Gracias. Nada. Otro chocito por acá. Bien despachado, como nos gusta a nosotros comer. Este es el platillo, amigos. Pero si yo tengo un poquito de rocotito acá. Voy a echarle un poquito de rocotito que me quedé el otro día. Un poquito de rocotito para... Ustedes saben, si me agía, a veces nosotros no comemos. Y esto así no me lo pierdo por nada. Esto así no me lo pierdo por nada. Si me sacó la hoja. Mmm. Qué delicia. El queso ha quedado chicloso también. No puedo hacerlo. No puedo creerlo. Mmm. Qué rico, amigos. No se olviden. Yo soy Luis. Esto es cocina.lo. Síganos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Besito para todos. Saludos. Ya pasaron 10 minutos. Esto se está caramelizando. Mira por acá, amigo, por favor. Acércate. Tendrá que ver cómo está. Ya está como una pasita. Está bien frito. Y ahora vamos a echarle el resto de cosas. Primero, echamos el zapadito macre. Esto lo dejamos remojando en agua para que no se oxide la papa negra. Voy a arrancar con esto, porque todo lo tengo precocido. Y el choclo. Y el choclito. Entero. El entero y el desgranado. Entonces, en este punto, vamos a echarle un poquitito de agüita. Por favor, pasame la jarrita. Gracias. Gracias, mi querida. No se olviden, amigos, por favor, de darle like al video. Y compartirlo. Y seguirnos en las redes para más recetas. Vamos a dejarlo con un poquito de agüita. Y ahí lo tenemos que dejar unos 20 minutitos a que todo se deshaga. Miren cómo va quedando ahorita. Y ahí lo vamos a dejar bien tapadito un ratito más.